España vs LATAM 5-1, quedó así el resultado, ya os espoiléo de primeras, vamos a ver qué tal la goleada, el baño futbolístico de España una vez más, dando cátedra a Latinoamérica. Dentro vídeo. Va a arrancar un poquito más tarde, pero va a arrancar el partido... La verdad que esta copa es más digna que la FMS Perú que ganó Jays, la verdad, o sea, parece más una copa. ...hido de Youtubers 4, este es el ambiente, a esta hora de la tarde... A ver... ...hido de Youtubers 4... Así conozco a todos, Buller, Virus, Mario, Follower, Gref, Spurs, Mostopapi, Guiné, Gueturiel, Wanjar, el otro hermano de los Bullers, Jovetti, Papi Gabi, Delantero... ¿Esto es Plex? ¡Lol! ¡Me llaman Plex, mami! Ander, Cacho, Alexby, Pereira, Adri con tetas y Coco. Hay un par que no cono... ¡Ah, este es Jonata! Sí, ¿no? Está la pareja de... Siempre me haría y no soy Cora... El 17... Seguro que es Grecox y el 23... Este es el ambiente... ¿Quién es el 23, chat? ¿Quién es el 23? ¡Ah, expareja! Ah, vale, perdón, perdón, perdón. ¿Quién es el 23? Miquel. Miquel de FIFA, pues es el único... Y de aquí... Aquí no conozco ni la mitad. Madre mía, aquí no conozco a nadie, bro. ¿Quién coño es este señor que lleva esto en la cabeza, brother? No conozco a nadie, brother. Conozco al Momo, a Koscu... Este creo que es rival Dios. Este... ¿Me quiere sonar? ¿No está Comanche? Ah, mira, lo Comanche. No sé si este es Cobra. Guau, es que no conozco... Ah, mira, aquí está Will. Y poco más, no conozco mucha gente más. Buenas tardes, en el Ciutate Valenciano. ¡Ah, es que ahora sale el balón! Cuidado. Tenemos el balón del partido. Se para. Se agacha como un camello, ¿no? Como cuando te tiras a un camello. ¿Qué coño hace Gabibi, brother? Con una pelota en las palomas. Nomedario. ¡Arranca el partido de Youtubers 4! ¡Yeah! Mira, 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 la presión a Mosto Papi. Mosto Papi con el 0. ¡Aclamado, Papi Gabi! ¡Eh! Quiere realmente representar el número 10. Bueno, eh. ¡Qué bien! Mira, 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 mira. Mira, mira, lo intenta España, cabalgando por Ramán de Spursito, en Cane Spursito, pisa ariamente en el centro. ¡Eso es Will! No puede llegar absolutamente nadie a mi vida. ¡Eso es Will Oskosku! ¿El 4 quién es? Es Cosco. ¿Quién es el 4, bro? Ah, el 8 es Wescold. Ya decía yo, me suena mucho, pero digo, no será Wescold. A lo mejor voy a decir una barbaridad. ¡Es Will! Mira, 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 lo intenta España, cabalgando por Ramán de Spursito, en Cane Spursito, pisa ariamente en el centro. ¡Qué grande, tío! No puede llegar absolutamente nadie a mi vida. Y la parta por la mitad, llamad a todos vuestros amigos. Toni, tenemos al primer lesionado, pero lesionado de verdad. A los dos minutos. Uy, qué pena. Buscando de nuevo en la banda izquierda al capitán, a DJ Mario, la incorporación de Papi de Papi Gaby. ¡Qué bien, Papi! ¡Qué bien, Papi! ¡Papi Gaby, levanta la cabeza! ¡Ven el centro! ¡No hay remate! ¡Saca la pelota, la defensa! ¡Lo recoge Coco! ¡Mira, Coco! ¡Mira, Coco! ¡Mira, Coco! ¡Mira, Coco! ¡Mira, Coco! ¡Vos fuese el gol! ¡Vale, vale, vale! ¡Se viene arriba España! 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 ¡Ay, madre mía! ¡Hay Grecox! ¡Hay Grecox! ¡Oye! ¡Muy bien, Arby! ¡Primera marilla! ¡Muy bien, Arby! ¡Primera marilla! ¡Sin duda! ¡Papi Gaby es un perro viejo en estos partidos! ¡Sabe perfectamente cómo tiene que hacer la vida! ¡Oooooh! ¡Camos se gustan los españ... ¡Díaaaaa! ¡Marito! ¡Madre mía! ¡Ay, Marito! ¡Ay, Marito! ¡Ay, Marito! ¡Bien, Llobe! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Llobe! ¡Es para el juego, ¿no? ¡Sí! ¡Balón! ¡Balón! ¡Marito! ¡Arby! Y se la devolvió para Latinoamérica Balón, lloros, lloros ¿La pita o falta eso? Es preciso claramente balón Y se la devolvió Para Latinoamérica El cuerpo para intentar llevarse el balón Lo consigue Coco Tremendo, tremendo Lo tienes, vamos Spurs Mira, mira, mira Mira, Spursito Está para mucho Oh, qué bien Qué bien ¿Quién era ese, brother? Muy bien, eh Lo aferra muy bien Lo que pasa también, te digo El Spursa para una barbaridad Bueno, aquí de primera La pega, la Mira, literalmente O te la tiras larga O se la das al grecos así ¿Sabes? Se la tiras al hueco con el exterior Además, mira cómo la controla Que él siempre la controla así con el exterior Lo que pasa es que aquí se frena un montón Muy bien Ah, fue Coscu Muy bien, muy bien Leandro de Colombia Bueno, la gente dice cualquiera No, o sea, ni la gente del Atam Sabe quiénes son los que juegan en el Atam ¡Eh! Ahora se la comió Bien cerrado Bien cerrado, Coscu Muy bien ¡Ese sí es Coscu! ¡Eh! ¡Eh! Nah, bola, bola, bola Al despeje A punto de pescar En Río Revuelto Ahora Wanger Al final acabó Sacando la pelota A la defensa Va a tener que recuperar ¡No! ¡Pereira! ¡Cuidado, Pereira! ¡Cuidado, Pereira! Eso es roja Eso es roja, ¿no? Eso es roja ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Es roja, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Momo? ¿Qué hace Momo? ¿Qué hace Momo, bro? Empuja a este Empuja al otro Y sigue empujando gente ¿Pero qué hace, bro? ¿Qué hace Momo, tú? ¡Solo amarilla! A ver, yo entiendo Yo entiendo por qué es un partido de youtubers Pero, primo, esto Primero que se duerme Vota Vota una vez Vota dos Controla mal Le come la costada Ese es Rivaldión, ¿no? Y esto es roja O sea, esto es roja Obvio, obvio Esto es roja Mira cómo se lanza por él Mira cómo se lanza, bro Mira, lo coge ahí ¿Sabes? Pero literal, hermano Hace un placaje Sí, es roja, es roja Es roja, obvio Pero es roja por mil Y también te digo Luego aquí Va a llegar, creo que es Momo Lo que pasa que A ver Como que no se hablan del todo Se frena Momo Y sigue Rivaldión Y aquí O sea, hay ley de la ventaja Entiendo, ¿no? Y vuelve a hacer otra falta ¿Sabes? O sea, yo entiendo que vale Da ley de la ventaja O bueno El línea ya lo ha pitado El línea lo ha pitado La cosa es El árbitro No, no, no da ley de la ventaja Porque lo viene pitando Pero claro Tú si haces así Dejas seguir Hasta ver qué pasa aquí Porque tú si dejas seguir la jugada Aquí Momo está solo ¿Sabes? Y ya está La pega Y la falla El línea levantó por la falta Ya, ya, ya Obvio, obvio, obvio Pero que esto es una jugada Para dejar seguir Si la analiza bien De la pilota a la defensa Va a tener que recuperar Va a empezar es roja Obvio Pero déjase ir Dejase ir Dejase ir Dejase ir Dejase ir Y aquí Momo está solo La caga Y tiene toda la portería sola Y se la va a tirar el muñeco Sí Sí, pero bueno Son dos faltas Para mí si es roja Y yo ir a darle De la ventaja Ha pitado la falta Ojo, ojo Aquí Momo no tiene sentido Lo que hace Porque empuja a todo cristo ¿Por qué mosto papi Está jugando con gafas? Mira Virus Como se pone ahí Delante de Pereira En plan Tóquenlo Tóquenlo Venga Tóquenlo Ha hecho Saltar la chispa Y amarilla para Pereira Es amarilla Es amarilla Exactamente Claro El partido de YouTube De hecho ahora dice que es amarilla No, es roja Está más caliente Que la moto Roja, es roja ¿Cómo? Ojo ¡Ojo! ¡Oh! Uy, qué calidad, ¿no? ¡No, deja el sol, Espucito! ¡Oh! ¡Qué buena! Muy bien, muy bien tapado Muy bien tapado Muy bien tapado Ole, el portero ¡No, deja el sol, Espucito! ¡Qué rotura, bro! ¡Qué rotura, bro! ¡Qué parada el disparo! ¡Qué guapo! Muy bien, el Puerta, ¿eh? Muy bien ¡Jabetas! Doble parada tremenda ¡Grande, grande! ¡Grande, grande! ¡El primero de España! ¡Pero ojo que sigue per... ¡Siguiendo por la banda derecha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué buena! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, que saque! Vaya baño, ¿eh? Al Coscu, brother El Spursito lo lleva de cabeza Mira, mira, el Spursito llega ¿La tienes? Hablaros ¿Por qué haces, Spurs? Hablaros ¿Qué gesto más feo en la rodilla? Mira, mira, mira ¡Uy, uy, uy! Se le clava la bota Y se le va hacia atrás ¡Hostia! El coca y se ha roto Vaya, hombre Ya te veo El coco siempre se le... ¿Por qué este tío siempre se lesiona? Yo no... No hay partido de coco Que vea completo Este tío siempre se lesiona De una u otra manera, brother ¡Qué cojones! Estaba viendo como estaba Estaba comentando su estado con otros ¿Qué hace el de la bolsa? ¿Qué hace el de la bolsa? ¡Mira el complex! ¡Plex, encara! ¡Vamos! ¡Oh, hay! ¡Ay, Plex! ¡Al palo! ¡Ay, Plex! ¡Ay, Plex! ¡Ay, Plex! ¡Mira el complex! ¡Plex, encara! ¡Plex, Plex! ¡Oh, ya está! ¡Oh, al palo! ¡Plex, masiva! De nuevo en... ¡Uy, qué buenísimo! ¡Qué pases! ¡Qué pases! ¡Puede ser buena para España! ¡Vamos, Jovetti! ¡Mira, Jovetti! ¡Mira, Jovetti! ¡Mira, Jovetti! ¡Mira, Jovetti! ¡Mira, Jovetti! ¡Mira, Jovetti! ¡Oh, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah, es posible! ¡No, no, es imposible! ¡Pero mira! ¡El remase! ¡Ooooh! ¡Gol! ¡Jovegod! ¡Jovegod! ¡Mira, qué minuto! ¡Qué grande! ¡Mira, qué minuto! ¿Cómo 33? ¡Mira, mira, mira! El centro… El remate de Cabernojo. ¡Guay, qué bien! ¡Muy bien, eh! Recupera de nuevo la selección española, el cuero para Jovetti. Buscándola, internada por banda izquierda de Spursito, que quiere cargar uno contra uno. ¡Espursito, que se quiere marchar! ¡Se va del Will! ¡Espursito, continúa! ¡Qué bueno, Spursito! ¡Espursito el mejor! ¡Espursito el mejor! ¡Espursito el mejor! ¡Espursito el mejor! ¡Muy bien, eh! El gol, pero… ¡Mmm! ¡El número uno! La finalización, a ver… ¡Es que no lo he visto del todo! ¡Ahí sí! ¡Se ha llevado a uno, se ha llevado al otro y la ha colado por él! ¡A ver! Es un cantadón. Las cosas como son la cosa… El mérito del Spursito es que la lleva desde el medio del campo, ¿sabes? La lleva desde el medio del campo y se regatea a dos, pero… O sea, el gol como tal es un cantadote. Este no es el mismo que antes, ¿no? ¿Verdad? Por este tiene las botas naranjas. El otro sí que estaba parando pila, bro. Pero es que esto, bro… O sea, yo entiendo que tal… La pega con el exterior, bien… Pero va el muñeco, bro. O sea, mira dónde pone la mano. Mira dónde se le huela. Para empezar, el portero no sé qué hace ahí. O sea, un portero… A ver, tío, no son profesionales. Pero un portero no puede estar ahí. Eso no tiene sentido. ¿Qué coño haces ahí, brother? Tienes que estar aquí. ¿Aquí? ¿Para qué? ¿Por qué estás ahí posicionado? ¿Estás aquí? ¿No aquí? Está fatal colocado, claro. Pues claro, aquí comete el fallo, además para mal… Bueno, aquí ya ni hablar de que este tío está solísimo, pero bueno… No pinta nada ahí el portero. Colado por el único hueco posible. Porque es el mejor. Claro, sabe que tiene el arma… Pero, ¿se lesionó algo el que estaba o por qué lo han quitado? Que puede hacer daño al paño. Sí, es el arma. Se queda cuidado. Hombre, la falta, bro. La falta. ¡Gracias, Tito! Aquí nadie tiene posición. Se pone one-yard de por favor. Oye, si alguien… ¿Cómo? Uno, dos, tres… ¿Por qué hay 19 tíos? 20 versus 20. ¿Qué? Y ahora que identifique a los jugadores, ya le digo yo que no. ¿Qué es? ¿Plex? ¿Qué es esto? Bro, ¿qué es esto? Esto es una locura. ¿Pero esto qué es? Tiene todo el espacio del mundo. Sigue Plex. Centrala, por Dios. ¡Penalti! 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 ¡Hostia! 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 No, a ver, roja no es, pero… ¡Hostia! Eh, a ver, penalti como una catedral. No toca bola, mira. Mira la bola. Nada toca. A ver, es penalti amarilla para mí. Madre mía. Pero penaltazo, eh. ¡No es! No es penal, maldito chat. Pobre. Chatlatan, chatconero. ¡Cállense! Es que esto sería roja también. La gente se va hacia el campo, dibuja el monitor. ¡Dice que no hay nada! ¡Pero bueno! ¿El árbitro queda ciego o qué? ¡Echenlo! 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 El número uno, yo creo. ¡Y ojo! ¡Que va el envidio de rival y el balón al segundo! ¡Que pase! ¿Quién pone el pase? ¡Echenlo! El 10 es Rivaldión, ¿no? ¡Y ojo! ¡Que va el envidio de rival y el balón al segundo! ¡Uy! La saca uno de España, ¿no? Sí, sí, de verdad. ¡Que pase, tú! ¡Gracias, Paul! Muchas gracias por los 20 meses, ¿eh? ¡Que no se note que es de España! Dices que no era hombre último hombre. A ver, primero aprende a escribir. Segundo, mírate mi reacción que he dicho que era claramente roja. O sea, ¿qué hablas, bro? Solo en España roban, en Latam ni a palos. Mira, la última vez que pisamos en Latam los españoles nos llevamos todo el oro. Si queréis que nos llevemos absolutamente lo poco que quede allí, hacer un partido allí. Vi que Coscu dijo de hacer la revancha o que se va a hacer en Argentina y que se va a hacer en el estadio de Buenos Aires. Creo que en el Olímpico. Diciendo que era el mejor estadio de Argentina. Nada que ver. Si quieren hacer el partido de youtubers en el mejor estadio de Argentina, lo tienen que hacer en la bombonera. Y no me vengan con que falta la mitad de la cancha. No, disculpa. Más para estos paquetones que sois el equipo de Latam y que no corréis ni media cuadra. Cuanto más chiquito el campo, mejor. Así que un saludo. ¿Era en el Monumental o en el Olímpico? Es que no me acuerdo. No sé en cuál... Sé que era otro que no era la bombonera. Cualquiera que no sea la bombonera, no me vale. Qué bien ha tocado esta pelota. De nuevo para Ander. Ahora sí puede venir. ¡Qué recorte de Ander! ¡Se ha despertado de la sienta! ¡Qué bien! ¡Qué bien la deja pasar el 22! ¡Vamos Grecos! ¿Lo hacéis? ¿Lo hacéis? ¿Lo hacéis? Hermano, esto de que veinte versus veinte me parece una fumada, eh. ¡Olé! Ander Pereira. A ver este juego, ¿no? No. Un gol más a favor. Podemos ponernos 4-0 o 3-1 si gana la tapa. Bueno. Curioso. Y luego todavía quedan otros cinco minutos en la segunda parte del inicio. Cinco contra cinco Battle Royale. Cochinero de Rivaldiós el disparo. Muy bien, madre mía. Qué calidad tiene el Rivaldiós, bro. El Rivaldiós yo de momento lo único que salgo de la tapa. La hora de Mario. Pierna derecha. ¡Golpeo! Muy bien. ¡Dios! ¡Dios! ¿Quién le ha pegado? ¡Pierna derecha! ¡Gref le pega! ¡La ha parado! ¡Ay Grecos! Te caes a pedazos. ¡El lanzamiento entre palos Cacho! ¡Wow! ¡Muy bien. ¡Qué bien tirado el mexicano! ¡Muy bien! ¡Moyer para igualar de nuevo! ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¡Acia la pelota ya! ¡Ay mamita! ¡Suspiro lo cristiano! ¡Allá va! ¡Fuera gol! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Cacho! ¡Uy Cacho! ¡Uy Cacho! ¡Uy Cacho! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Echo el portero! ¡Don Cacho! ¡Qué bien! Unicornio hacia el balón Le pegará unicornio Cuidado Que va el disparo de Plex Llegó Plex para mí Pues me ha pegado un poco mal Allá va Que queringe Si la has pegado para el orto Si la has pegado para el orto Que queringe ¡Oh! ¡Wanjar gol! ¡Wanjar gol! ¡Hoy pegado la cobra! ¡Uf! ¡Blo, bro, bro! ¿Acaba de hacer el topollillo? No, no, no No, no acaba de hacer el topollillo después de esto, ¿no? O sea, después de pegarle así de horrible Acaba de hacer el topollillo ¡Ay, no me jodas, bro! Un poco más y se rompe, tío ¿Quién es? ¿Quién es el que ha hecho eso, bro? ¿Quién ha hecho eso, por favor? Para bloquearlo en Twitter Por favor No se rompió de casualidad Y luego manda a cañar ¡Qué genio, tú! ¡Ah, es el compa de Will! Vaya personaje Ya me jodas, bro Es el peor penalti tirado ¡Ahora sí! ¡Ahí va Vincent! ¡Madre mía, bro! ¡Wow! ¡Por favor! No dejen tirar nunca más un penalti a Adri, por favor O sea, que Adri no tire penalti nunca Ni en la Kinsley O sea, no ¡Qué cacho! ¡Ay, yo, Ander! ¡Ay, yo, Ander! ¡Madre mía! ¿Se quiere la Comanche? ¡Ah, de Valencia, pierna derecha, Jolata! ¡Para el gol! ¡Gol! ¡Un gol que se va a añadir al marriador global del cuarto pantidazo de youtuber! Will, oye ¿Esa celebración qué? Diciendo quién es el jefe aquí Quién es el líder aquí Tienen que robarnos para meternos gol Tienen que hacer 20-20 Tienen que hacer penales de 10 para meternos gol Y lesionar a nuestro portero Así que se viene remontada en la segunda parte Alzo 4-0 Yo creo que hay una clave Hablando serio Yo creo que hay una clave Que es el robo O sea, la forma en la que roban Los españoles es increíble Desde los 1600 con el oro 1600, dice Desde el oro Ahora el partido Increíble Así es ¿Creéis que realmente La mejor forma de remontar la segunda parte Es llorando? ¡Bua! ¡Bua! Permiso Yo creo que la mejor forma De remontar la segunda parte No es llorando Es hacer como hicieron los españoles En la primera O sea, robando Adiós Adiós A ver qué hace Castro Y te toma a encarar a su par Castro, qué buena pelota De profundidad Castro, mano a mano Quiere superar a Cacho No valía la acción De aquella manera Porque si te vienes muy arriba Y pierdes la pelota Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué buena Uy, qué buena Lo intento, lo intento Lo hace por aquella banda El combinado Voy a decir sudamericano Ábrele, ábrele, ábrele Centroamérica y norteamérica Cuidado Uy, qué ae Tienes ese jambo, ¿no? Pero no, también hay centroamérica Y norteamérica Pero tienes Tienes a la cora ¿Quién es ese, bro? ¿Quién es ese, bro? Que alguien me diga Ese youtuber de Free Fire Pero qué es esto, tío El combinado Sudamericano Bro, está solísimo El pase buenísimo El pase de quien es de Rivaldíos Una vez más, ¿no? Mira, lo tienes solo, bro ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, qué ae Bueno, finalmente para Javetas La Zapan, no sé quién es El envío largo y directo de Javetas Tratando de aprovechar el espacio Te come, ¿eh? Me fuera al juego No, porque estaba en campo Campo propio Lo hace, lo hace Sí, es, sí Rivaldíos, Rivaldíos Rivaldíos, Rivaldíos Gol El único que hace algo, bro Literal El único que ha hecho algo en la TAM Este señor Bueno, lo lleva haciendo todo el partido ¿Se ha lesionado Cacho de la rodilla? No, ¿qué dices? ¡Oh! 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 ¡Uh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra ¿Otra! ¡Wanger! ¡Es el uno! Es el uno! ¡ międzyerο! ¡Es el uno! ¡Es el uno! ¡Es el uno! ¡Es el tercero! ¡Qué bueno es! ¡Los suelto, Virut! ¡Nooo! Madre mía, el Mikkel. ¡Se acabó! Vaya felpa, eh. El triunfo para España. Vaya felpa, tú. Cinco goles a uno. Por fin, DJ Mario tiene su victoria. Vaya felpa. Partido en el que España ha sido muy superior a la TAM. Voy a felpa. Enhorabuena por el MVP, Jabetas. ¿Cómo estás? Qué grande, chaval. Le han dado MVP al portero. Un sueño para mí es algo que quizás no lo logré cuando era joven. Pero estar aquí… Qué grande, chaval. Es que me da ganas de llorar. El público está coreando mi nombre. Nunca lo imaginé. ¿Cómo? Es un sueño, es un sueño, carajo. Qué bonito. Qué bonito venir a España y tener este cariño en la tierra. Mándale un mensaje a esa gente. Gracias a toda la comunidad española. ¿Por qué se ha emocionado, primo? Son divinos. Pero sobre todo gracias a la comunidad mexicana… Ah, Jabetas y Rivaldios querían ser jugadores profesionales, pero no pudieron. Ah, entiendo el contexto. Hostia, pero el Rivaldios tiene una calidad increíble y el portero tiene cosas, la verdad. Tiene cosas. Gracias a mi esposa, a mi equipo de trabajo, a mi familia… Que siempre estuvo conmigo y siempre me ha apoyado. Chao. Ahí está, Kisbuyer. Va a recoger el premio al fail del partido. Con el tema del fail. ¿Qué fail ha hecho? ¡Grande! No, y lo bueno, Axel, es que se lo toma con humor, ¿no? MVP del partido. Ha parado 150 tiros. Lo ha parado todo este hombre. Probablemente es uno de los que más ilusión le haría brillar en un momento como este. Se lo merece, la verdad. Es cierto que por el resultado y por el partido… Muy buena esa. No sabíamos de que Wajer lo merecía por el lado de España, pero si alguien lo merecía de lata, me era él, ¿no? Se la lleva Grefg. Él y Rivaldios lo único que destacó de lata. Yo, mira, Will ni jugó el partido. Bueno, es que, es más, lo jugó y entorpeció a sus compañeros. Koscu no olió un balón. Momo, yo no he visto ni una jugada suya más que empujando a Rivaldios y al otro. El tío de la cabeza tapada, cero sentido. El portero y Rivaldios lo único que rescato. Eh… Comanche, ni sé quién es. Eh… ¿Qué más, bro? Es que… El notas este, que es el compañero del Will, un poco más y se quiebra la rodilla en el penalti. Y encima hace el topollillo. Pero tú estás flipado, ¿o qué? Tú estás flipado, ¿o qué, bro? Porque el combinado español es el campeón del partidazo de Youtubers 4. Lo ha conseguido Mario. Han hecho falta cuatro ediciones. Pero ahora sí. Es campeón. Se tuvo que juntar con Greg Chocas, pero lo ha conseguido. Es campeón de su propio evento. Se tuvo que traicionarse a sí mismo para poder ganar. Tuvo que jugar con el diablo. ¡Viva España! Una vez más, España padreando a Latam, demostrando quiénes son los reales conquistadores, los verdaderos padres de la movida. Quienes tuvieron que darle no solo el apellido, sino también el idioma a los latinos de hoy en día. Una vez más, España domando a Latinoamérica. Da igual cuando leas esto en la disciplina que sea, en el deporte que sea o en el arte que sea. Porque España es la madre patria. Siempre lo será de Latinoamérica. Si te ha gustado, like, comenta, suscríbete. ¡CALLAR CHAT! ¡CALLADITOS! Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa.